Un cierto día un hombre estuvo aquí De mirar tan tierno y dulce que nunca se vio En su canto había una oración Nunca se escuchó otra canción Como la de él Solamente hablaba él de amor Todo gesto suyo era de amor Y paz Él traía en su corazón Él por esos campos caminó Desde las montañas predijo De amor mayor Y la luz brilló en la oscuridad Y el sol nació en cada corazón Que comprendió Que además de esta vida aquí Existe otra vida más allá Y así Al renacer Morir no es el fin Todo lo que él aquí dejó Todo lo que él aquí dejó No pasó y siempre va a existir Por esos lugares que pisó Y el camino cierto a seguir ¡Gracias! 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 Yo sé que él algún día volverá Y en los mismos campos buscará lo que sembró Él va a cosechar lo que nació Llorar por la semilla que murió sin florecer Pero aún hay tiempo de plantar Hacer dentro de sí la flor del bien Crecer para entregar cuando Él regrese aquí Todo lo que Él aquí dejó No pasó y siempre va a existir Por esos lugares que pisó Y el camino cierto a seguir Todo lo que Él aquí dejó No pasó y siempre va a existir Por esos lugares que pisó No pasó y siempre va a existir No pasó y siempre va a existir